Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarlos un día más, una semana más. Otro martes. Ahora martes, sí. Martes, se nos ha dado. El martes. El martes está muy padre. No nos dejan pasar el martes, pero bueno, pues aquí estamos con un regalito, ¿no? A ver, cuéntanos del regalito. Vanity de fuerza, muy feliz acá de saludarlos a todos, a todas, en otro martes más, como bien dijimos. El día de hoy muy agradecidos, como siempre, con Food News, que nos traen gomitas y cosas muy sabrosas. Y también con Turruta.mx, que nos mandaron este par de cuadros, que la verdad están bien bonitos, por si quieren encargar los suyos. Turruta.mx, y ahí pueden ver varios diseños, todos tienen que ver con carreras, con triatlón, con running. Y estoy seguro que les va a gustar mucho. Aparte, es un proyecto de un muy buen amigo mío, triatleta, del buen amigo de Hermanos de Fuerza, con el buen Mau, que le mandamos un gran saludo. Y la buena noticia, ¿cuál es? Que aquí en Hermanos de Fuerza nos encuentran los descuentos. Nos encuentran los descuentos, así que si te metes a Turruta.mx y a la hora de hacer tu check-out le pones Hermanos de Fuerza 10, te vas a llevar 10% de descuento. En tu siguiente pedido, así que no te lo pierdas, la verdad están bien bonitos. Un abrazo y gracias a Turruta.mx por estos regalos que nos mandaron y al buen Mau. Ahora sí, mi querido Dani, pues arrancamos, ¿no? ¿Qué onda? Quedando clavado aquí en la gomita, ¿quieres? No, muchas gracias, me acabo de lavar el diente, pero gracias. Ok, vamos a hablar de un tema entretenido, divertido y polémico, como le gusta a la banda escucharlo, ¿no? O sea, hace, creo que habrá sido hace unos meses, tuvimos un episodio donde hablamos como exclusivamente de la natación, ¿no? O sea, de un poquito nuestras anécdotas con la natación, a lo mejor temas también un poquito más técnicos. Y la idea es hablar ahora de las realidades y los mitos y todo lo que hay alrededor de la corrida a pie, la famosima carrera a pie. La corredera, el running, el trote, ¿no? El running, exactamente. Y vamos a partir por ahí, ¿qué es correr? ¿Tú crees que hay una diferencia entre correr y trotar? Sí, definitivamente hay. Creo que hay una diferencia entre la mecánica del cuerpo, más no creo que en tiempo, que es algo que ya habíamos platicado, pero creo que el tiempo es de cada quien. Sí, creo que lo que define entre correr y trotar es la mecánica. O sea, pero ¿tú crees que no existe tal cosa como...? O sea, porque mira, yo justamente lo... Mira, aquí tengo una de las definiciones, ¿no? A ver. A mí me gustó esta. Déjame encontrarla, creo que no le tomé screenshot a esa. Ajá. Desplazarse rápidamente con pasos largos y de manera que levanta un pie del suelo antes de haber apoyado el otro. Ok, eso es correr. Eso es correr, exacto. Y, por ejemplo, un trote se refiere a un tipo de carrera lenta, donde se conoce como jogging, o sea, principalmente... Es correr lento. Es un modo de carrera que mejora aptitudes físicas, no la competencia. Sí, o sea, pero tiene que ver con... sí tiene que ver con la velocidad. Y yo creo que la velocidad, pues, no es subjetiva, güey. Sí, así es. O sea, no, ¿cómo crees, güey? Sí es. O sea, tú puedes decir que una tortuga va a echar a madre en un grupo. Pues para ella sí, para sus capacidades sí. Pero no está corriendo, güey. Pero es lo más rápido para eso, pero es para la tortuga. Pero no, 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 o sea, pero sí hay, sí hay técnicamente una definición de lo que es correr. Y ahí dice rápidamente, o sea, aquí dice... Pero rápidamente, ¿para quién? Para el mundo. Bueno, pues es verdad. Porque no, no, no dice correr, es a partir de 20. Rápidamente, por ejemplo, con pasos largos. Tú no puedes correr lento si no das pasos largos. Pero tú rápido no va a ser ni rápido ni el... O sea, pero no hay una persona que dando pasos largos vaya lento. Eso es de lo que... Sí, sí, hay. ¿No has visto el video del niño gordito? O sea, tú no puedes correr a 8. ¿No has visto el video del niño gordito? Con el niño gordito. Que son todos de la misma edad y salen todos corriendo. Y él viene corriendo, pero pues él corre muchísimo más lento que los demás. O sea, si todos corrieran, si fuera así, pues todos correríamos igual. O sea, pero si tú, o sea, si tú hoy, güey, si yo te digo, él va a salir con esta cadencia y esta mecánica, no puedes correr a 8 por kilómetro. No, pero sí correría más lento que tú. A la medida, con el mismo trote, con la misma forma, los mismos pasos, o sea, la misma zancada y todo, tú correrías más rápido que yo. Sí, sí, eso sí. Pero no, pero no, pero no a 7, güey. Pero a lo mejor a 4. Sí, ¿habrá gente que sí? No, yo no creo que tú. O sea, con esa mecánica de alargar el movimiento, güey, de desplazarte rápido. A ver, alguien así, chaparrito o alguien muy pesado, que haga esos movimientos, no se va a mover a 5 o 6 por kilómetro. Se va a mover a 7 y va a estar haciendo esa mecánica de correr. O sea, que tú lo ves y dices, pues sí, sí, está corriendo. No sé si viste el anuncio de New Balance. Sí, el de ese está bueno. Pues todo el mundo está corriendo. O sea, como que cada uno corre de diferentes formas, ¿sabes? O sea, sí, creo que no. Yo creo que tiene que ver más con la mecánica que con un ritmo. O sea, yo lo único que digo es que si tú haces esa mecánica, naturalmente no vas a ir lento. Eso es todo lo que digo. Ajá, pero ¿para quién? O sea, tú no puedes hacer esa mecánica e ir a 8 por kilómetro. A eso me refiero. Ah, yo digo que... Por ejemplo, o sea, mi mamá. O sea, mi mamá tiene 60 años. Y si ella va rápido, va a 4.50, güey. Ajá. No, no, haciendo esa mecánica no podría ir lento. Pero habrá que sí. O sea, por ejemplo, alguien que haga esa mecánica, no sé, mi abuelita Tere. No, pues no podría hacer la mecánica. ¿Sabes? O sea, yo no le puedo decir a mi abuelita, o sea, amplía la zancada, mueve los brazos, hasta si no va a poder, güey. Pues pobrecita. No puede, no, güey. Yo creo que, o sea, si tú puedes hacer esa mecánica, vas a estar corriendo y vas a ir relativamente rápido. O sea, entonces cuál sería tu ritmo mínimo. No, 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 no sé, no sé exactamente cuál sería el número, pero sí creo que si tú haces esa mecánica, naturalmente vas a ir a un ritmo más rápido. Y esa parte, ¿no? O sea, la parte de que, como decía, o sea, que vas, esto. Levantar un pie del suelo antes de haber apoyado el otro. O sea, como que cuando tú corres, hay un momento en el que estás como flotando. ¿Sabes? Y eso no siempre sucede cuando vas flotando. No, sí, 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 qué difícil. O sea, sí, solo yo creo que si el tema de la carrera, pues alguien puede correr, su corrida es muy diferente a la de otras. Ah, bueno, y ahora hablemos un poquito de... Pero díganos ustedes, comunidad de fuerza, ¿qué piensan? Sí. Ahora, este tema que es muy, puta, güey, muy controversial, no controversial, muy hablado, como si fuera como lo más importante de la vida, mucha gente muy frustrada por lo mismo, la técnica de carrera. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? A ver, o sea, creo que tú como yo hemos estudiado el tema, más no tenemos la verdad absoluta, pero la técnica de carrera se ve bien bonito. Se ve bien hermoso cuando alguien tiene una bonita técnica de carrera, ¿no? Creo que eso es eso. Se vemos por un video. Podemos poner un video. ¿De quién? De alguien ahorita en este momento corriendo. Ok, como para que la gente ubique más o menos cómo se vería correr. Ok, vamos a poner un video ahorita así de alguien del Lioquipchoque, ¿no? Que es como que creo que el güey que corre más hermoso en la historia, ¿no? Ese cabrón. Entonces, o sea, como que esa, pues sí considero yo que es seguramente la técnica más hermosa, pulcra y bonita de correr, ¿no? Y tal vez eficiente para él, ¿no? En alguna forma. Sí creo eso, ¿no? O sea, que probablemente esa sea la técnica perfecta para alguien que nació para correr, que ha corrido toda su vida y que hizo todo bien, ¿no? Así como en el fútbol hay una técnica para pegarle al balón de cierta forma, ¿no? Que si con el empeine, que si con la parte interior, ¿no? O sea, ese triterno, tres leches. Tres leches. O sea, como que sí hay la técnica, ¿no? Sí. Vigilada, que hay que pegarle al balón como que más por aquí, ¿no? O en el villano, o sea, como que sean cosas, ¿no? Ahora, que sea para todos, la técnica correcta no es verdad. Sí, y justo aquí, ahorita que decías, ¿no? De inicio, que no hay una realidad absoluta. Como que yo lo que he visto es que en los últimos años pareciera que sí hay una realidad absoluta para correr. Y que todos, seas quien seas, tienes que intentar correr forzosamente, pues cayendo un poquito con el metatarso, la punta y demás. Y yo no creo que sea así tampoco. La realidad es que yo no creo que exista una única manera adecuada para correr para todo el mundo y todo el planeta y cualquier persona quiera correr. Justamente, ahorita, y esto yo lo platico mucho con nuestros atletas, ¿no? Que a veces se frustran porque a lo mejor ven una técnica adecuada de correr, así, entre comillas. Y sí, es que sí es que sea bonita. Y sí hay, a ver, o sea, sí existe como una técnica correcta del librito de cómo tendría que ser. Pero a veces se frustran porque dicen, puto, es que yo no puedo correr así. Y entonces aquí el tema es, bueno, ¿te lastima correr como estás corriendo? ¿No estás avanzando? ¿No puede ser más rápido? Si tu respuesta es no, o sea, si tú estás avanzando, no te duele y vas bien, no tienes por qué forzar a cambiar una técnica que no es necesaria. De hecho, eso puede provocar muchas lesiones. También lo he visto. O sea, con gente que de un día a otro quiere modificar su técnica nomás pues porque lo vio en un video y termina lastimados por meses, ¿no? Y ahorita justo ponías el ejemplo del foot. Y eso es lo que yo les digo también a nuestros corredores que de repente tienen esta inquietud de ¿por qué yo no puedo correr de esa manera, no? Y justamente es eso. O sea, en el foot tú ves un tiro libre de David Beckham. Pues claro que esa es la manera así más pulcra y más maravillosa de patear una pelota. Pero, pues, no quiere decir que sea la única. Tú ves patear un tiro libre a Cortemoc Blanco. Era muy eficiente el wey que tú también las clavaba en el ángulo, pero le pegaba muy raro. Y así son todos. Cristiano Ronaldo le pega de una manera muy diferente que como le pega a Messi. No hay una que sea, o sea, a lo mejor hay una que es la estéticamente más correcta, pero no necesariamente es la que le tiene que funcionar a todo el mundo, ¿no? En el tenis es lo mismo. Tú ves a un Federer y dices, wey, claro, claro que este wey tiene la técnica más preciosa y más pulcra y más adecuada del tenis. Pero no quiere decir que sea la mejor. Nadal juega distinto e igual entrega resultados, ¿no? Entonces, y lo mismo es con todo, con el golf, con cualquier disciplina. Entonces, no entiendo por qué en la corrida sí tendríamos que tener un consenso de la única forma en la que el 100% de la humanidad tendría que correr. Y seguramente va a haber mucha gente que esto no le va a parecer, ¿eh? Esto que estamos diciendo. Y que nos va a decir, claro que no. Pues sería infundamentado, wey. Se tiene que caer así y a fuerza tiene que ser eso, ¿no? Pero yo también creo que en mi experiencia como corredores amateur, creo que lo mejor que puedes hacer es, claro, mejorar ciertos aspectos de técnica de carrera sin cambiar la mecánica corporal y lo que tu cuerpo te está diciendo que es como se siente natural correr, ¿no? O sea, como lo tuyo, wey. Que al contrario, en el fútbol te decían que por qué corrías así, ¿no? O sea, que a ti no... Es eso lo que creo que es importante, ¿no? O sea, tú que tienes una... Pues que en papelito es una buena técnica para correr, ¿no? Este... Tú no hiciste nada para correr así, ¿no? O sea, como que no hay nada que hacer. O sea, como que alguien te dice, oye, wey, ¿y qué le hago para correr? ¿Cómo le hago para correr como tú? Sí. Pues nada, ¿no? Pues sé yo. Sí, o sea, creo que hay cosas en las que sí puedes tú ayudar. O sea, por ejemplo, creo que la parte de inclinarte un poco hacia adelante, wey. Sí, no cruzar los brazos. No cruzar los brazos, tenerlos relajados. Tratar de pisar, o sea, en vertical, no pisar muy adelante. O sea, creo que todo eso sí lo puedes mejorar. Como que creo que donde hay más inquietud y donde creo que es más innecesario cambiarlo es a la hora de pisar, wey. Creo que es donde más polémica hay, wey, ¿no? Que si eres este... ¿Cómo se llama? Con el talón, wey. Con el talón, con el medio. Con el medio o con las puntas, ¿no? Eso es como la gente a lo que más le... Como que más le llama la atención, más le conflictúa. Y yo creo que vale mucho más la pena, a lo mejor, en lugar de ir... Y eso le digo a los atletas. En lugar de que vayas de abajo hacia arriba, o sea, pensando en cómo estás pisando, ve de arriba hacia abajo. Ve cómo está tu cabeza, ve cómo están tus hombros, cómo mueves los brazos y demás. Y luego, pues vea, ya veremos si llegando a los pies hay algo que cambiar. Pero en lugar de ir de abajo hacia arriba, creo que ir de arriba hacia abajo puede ser más útil. Sí, sí, me parece a mí. Y sobre todo no compararte ni sentirte mal ni forzarte a hacer algo que no eres. Creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces como que hay gente y nos ha pasado en el equipo, con gente que conocemos, que tal vez tiene muy buenos resultados. Y es, no mames, pero es que no, yo no corro bien, wey. O sea, yo no corro bonito. Y a huevo quieren cambiar, y a huevo quieren cambiar. Y luego te das cuenta que, pues, no, o sea, no, número uno, ni lo hacías tan mal, y tu cuerpo te estaba entregando resultados así. ¿Para qué lo haces si te acabas lastimando, no? Sí, justo, y lo que decías, wey, no solo es un tema amateur, o sea, si tú ves los Juegos Olímpicos, la prueba de los 42.195 kilómetros, vas a ver que la gente no corre igual, wey. O sea, no todos los que en miatas corren igual. O sea, la gente corre distinto. Hay unos que corren, pues, que van pisando con el talón. Hay gente que se va pisando con la punta. O sea, yo no me atrevería a decirle a uno de estos weyes, no, tú tienes que cambiar tu técnica de correr, pues, no, o sea. Ahorita les vamos a, justo en este momento vamos a poner un video de recopilatorio de diferentes estilos de correr, para que vean como todo el mundo corre diferente, entre estos, entre triatletas, maratonistas, y van a ver. Para esto tienen que ir a YouTube, obviamente. Para esto, obviamente tienen que ir a YouTube, este, para que los puedan ver, o en la página de Instagram de Hermanos de Fuerza también los vamos a subir. Entonces, ahí cualquiera de los dos, ahí para que lo vean, pero. Sí, o sea, como que el mensaje es ese, ¿no? O sea, como deja de obsesionarte así. O sea, a ver, sí hay gente que tú la ves correr de un inicio, y dices, wey, ¿qué estás haciendo? Sí. O sea, sí, hay muchas cosas que mejorar aquí, ¿no? Pero luego llega un punto en el que si ya has depurado todo eso, y al final la naturaleza de tu cuerpo te sigue pidiendo que caigas con el talón, pues, hay hasta tenis que son para eso, ¿no? Hablábamos del caso de Lucas. Tiró 2.34 en Chicago y es un wey que pisa muchísimo con el talón en la hora de caer. Yo no creo que alguien le vaya a decir, ah, wey, cambia tu manera de correr porque corres bien mal. Pues, no, wey, o sea, creo que, o sea, creo que sí hay cosas en las que le tienes que poner atención, pero llega un momento en el que si tu naturaleza te pide pisar de una manera, yo la neta no le veo sentido a que lo cambies. Ahora, si te duele, no estás mejorando y todo eso, pues, bueno, ya te lesionaste, pues, hay algo que podemos cambiar. Pero si no es así, yo la neta le veo más contras que pros a obligarte a correr de una manera que simplemente tu cuerpo no ve como natural. Lo que sí creo que es importante es que conozcas cómo corres, qué tipo de corredores en el tema de pronador, neutral o supinador, porque eso sí puede afectar mucho, ¿no? Si tú estás entrando y se te está yendo para acá, para afuera o neutral. O sea, creo que eso vale mucho la pena que aprendas a qué tipo de corredores, por qué eres, porque ese tipo de repercusión en lesiones es un poquito más importante que el otro. Y eso para el calzado, ¿no? Exacto, exacto, para los tenis, porque eso es importante. Y, bueno, también lo otro, o sea, yo creo que también depende de cómo pises, sí es importante que conozcas qué tipo de tenis te van a servir a ti, ¿no? Y algo que es importante también es dejemos de romantizar tanto que los tenis caros son sólo para gente que vuela, ¿no? Porque también hay veces que la banda es así como de que no, mames, ese güey, ¿por qué trae unos pinches alfaflays y corrió a seis, güey? Pues, güey, la neta es que en ningún lugar de la página de Nike dice, este tenis no lo puede utilizar a un cabrón que corra tanto. Pues, no, a final de cuentas es una marca de tenis, son Nike o todas, que los abren al público en general, y que en ningún momento ninguna tiene un aviso que diga, oye, ¿sabes qué? Tú no lo puedes utilizar porque no, esta es la marca, ¿no? Entonces, si a ti te acomoda un tenis que es de competencia y por más que te digan que tú no puedes utilizarlo y a ti te acomodó, pues, la realidad es que, pues, si a ti te acomodó el tenis está bien y en ningún lado dice que tú no puedes utilizarlos, ¿no? Ahora, bueno, estos nuevos que usó el Mau Méndez, los de Adidas, pues, sí son como para gente que parece que sí es... ¿Qué digo? Lo que sí es verdad, lo que sí es estudiado es que hay mucha más ganancia entre más rápido vayas. Eso sí está... Sí, sí, sí. Eso está comprobado. O sea, entre tú más rápido seas, más beneficio vas a obtener de la placa de carbón. Tampoco quiere decir que solo tú los puedes usar. Pero sí es verdad que obtienes más segundos de ganancia entre más rápido seas. Sí. Eso sí es real. Sí, pero también, por ejemplo, hay unos que por el tipo de suela hay gente que, si por cuero es más pesado, puedes obtener otros beneficios. Y luego otros que por recuperación obtienes otros. O sea, como que al final de cuentas, más que eso, o sea, yo lo que quiero decir es que tú puedes utilizar los tenis que se te plazca, ¿no? Porque hay gente que luego es bien hater, como de, no, es que ¿por qué ese güey traía esos? Si va trotando, es como, cabrón, pues, se los puedo comprar, güey. ¿No? Y si se los quiero comprar y se los puede comprar y a ese cabrón o a ella le gustan, pues, que los use. Pero bueno, pero sí hay también, por ejemplo, la parte de... O sea, esos sí son tenis de competencia, güey. O sea, sí no son para que te vayas a trotar al parque 8K, güey. O sea, eso... Porque eso sí, sí, también, bueno, yo lo he visto mucho, güey, esa gente así con sus Vaporfly que los usan 5 veces a la semana, pues, tampoco son para eso, güey. O sea, eso puede provocar lesiones. Exacto, y la consecuencia peor que puede pasar es que te lastimes y que te acabas tus tenis que te costaron 6 mil pesos en un mes. O sea, esa es la peor contra. Pero la banda no lo sabe, güey. O sea, muchas veces la banda dice, ah, pues, estos son los tenis para correr, pues, solo estos y ya está, ¿sabes? Ah, bueno, eso es importante que sepan, ¿no? O sea, justo. O sea, los tenis de competencia, como los Vaporfly, los Adidas, los Adiós Pro, los New Balance, duran bien poquito. Entonces, o sea, todos los tenis que cuesten más de 5 mil pesos te van a durar 300, 400 kilómetros. Entonces, eso es importante que ustedes como corredores lo sepan porque si, ¿no? O sea, a lo mejor tú te confías como que, ah, me acabo de comprar un par de tenis, seguro esto me va a aguantar hasta para ir al gimnasio. Eso sí los he visto, ¿eh? No sé si te ha tocado ver, pero el Vaporfly en el gimnasio, el Alphafry en el gimnasio, por favor. No, güey, fíjate que... O sea, Vaporfly y Alphafry en el gimnasio. ¿No te ha tocado? No, no. Pero es que también creo que en el club tampoco va mucha gente que corre, ¿no? O sea, pero sí me ha tocado... Yo sí he visto. O sea, me ha tocado mucho... O sea, por ejemplo, justo apenas vi a una chava que, güey, traía unos Pegasus nuevos cabrones para el gimnasio, güey. Eso sí, o sea, Alphafry y Vaporfly, ¿no? Pero de otras gamas un poco más bajas. A mí sí me han tocado esos terrores. No, a mí sí. Yo sí me he tocado, sí, sí, sí. O sea, ver el Alphafry así, todo, 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 ya así apachurrado, 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 porque la persona está cargando una pesota, ¿no? Y como son espumas que son súper, súper, súper como así squishy, ¿no? O sea, como que contra la pesota y el pobre tenis está así todo apretadito, así todo apretadito. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá. Y aparte que, bueno, no sé, tú sabes mucho más que yo sé del tema del gimnasio, ¿no? Pero creo que son tenis muy poco estables. O sea, según yo, cuando vas a cargar peso, tienes que tener muy buen, muy buen como agarre al piso, ¿no? O sea, para que estés bien. Más planos. Siento que hasta acá es peligrosón. O sea, según lo que yo tengo entendido, o sea, un buen tenis para el gimnasio serían unos Convers o unos Bans o una madre así, que son así súper sólidos sin tanto colchoncito, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 eso sí. O sea, digo, esa gama de tenis nunca la he visto en el gimnasio, pero otra sí. Pero sí, o sea, o sea, en resumen, los tenis para correr son para correr, ¿no? Por favor. O sea, no para andarte paseando. Ese siempre es mi pelea con la gente. O sea, el tenis, y sobre todo ya hablando de, pues, el Pegasus te aguanta, así, pero ya un tenis así que tiene su placa de carbón o que tiene dos tipos de espumas o eso, no son para ir por el pollo, por favor, no, porque luego se los acaban y luego andan así, o sea, luego así, los jeans y los tenis de correr. Ese sí nunca lo he visto en mi vida. ¿Nunca has visto a alguien con jeans y Vaporfly? Nah, ese ya te estoy inventando. Ese ya. Nah, ese ya te fuiste. O sea, pero sí he visto jeans con hoca. Y sí he visto jeans así con... ¿Qué se puede hacer? Con ultraboost y cosas así. Sí, sí los he visto. Estaría, estaría épico. Si alguien, por favor, conoce a alguien que traiga el jeans con uno de esos, no, por favor, mándenos la foto. O sea, pues es como la nueva versión de los jeans con el taquito de foot. Con el mercurial. Con el taquito de foot. Ese sí es bueno. Es chingón. Es hasta la fecha la banda lo usa. Sí, el tenis con zapato, con calzado de foot. Ese sí sí es. Con el multitaco. Con el multitaco. Sí, sí. Con el multitaco. Sí, ese es incomodísimo. Yo no sé cómo aguantaba tanto, o sea, debe ser incomodísimo. No, sí son cómodos. Los tenis de foot son cómodos, güey. No, pero así como para pasear. Así no tiene una suela así como de este tamaño. O sea, muy, sí, muy delgada. O sea, yo me pasaba con esos así un día entero. Sí, sí, sin problema. No mames, güey, ahora yo luego me quedo. Con los total 90. Sí, con los total 90. Sí, sí, sin lugar a nada. Pero ok, entonces en el tenis ese sería como que el tema que creo que también es un gran mame en este tema del running. Y ahora para que la gente se lleve algo, o sea, para cerrar el tema de la técnica, güey. O sea, yo lo que les podría decir si tú eres alguien que quiere como hacer una pequeña revisión de cómo está su técnica yéndonos de arriba hacia abajo. El chequeo triple. Ajá, o sea, la cabeza. Hay mucha gente que va corriendo viendo al piso, así malísima idea. O sea, la cabeza viendo hacia adelante tampoco, hacia adelante como estamos en este momento, pero... Como en diagonalito. Como en diagonal hacia adelante. O sea, que puedas ver a lo mejor como la espalda de la persona que va adelante de ti, ¿no? Más o menos. Los hombros relajados. Hay mucha gente que lleva los hombros así, muy tensos hacia arriba. Hombros relajados. Y sea consciente de ese movimiento. O sea, relaja los hombros. Los brazos relajados igual. Hay gente que va cruzando muchísimo los brazos. Ese es un pedote, ¿eh? Los que van corriendo como enojados. Ese es un pedote. O sea, el cruce de brazos creo que es de los más cabrones, de los más difíciles de corregir y de los que no se dan cuenta. O sea, porque la gente no... Y sobre todo pasa cuando van rápido. No te das cuenta cuando lo estás cruzando. O sea, como que de verdad no te das cuenta. Pero ahí nada más imagina. O sea, pónganse... Hay creativos. Imagínense que hay una línea divisora hacia la mitad de su cuerpo y que un brazo nunca debe de pasar esa para el otro lado. Así es sencillo. Exactamente. Y ahora, y para abajo... O sea, hay un tema que es... Pues, es que no sé cómo ponerlo aquí. Pero es un tema de que cuando tú das un paso, o sea, cuando tu pie toca el piso, tienes que estar en vertical. Ese es un poco más complejo, pero ese es bien importante. Ese sí creo que es importante porque te puedes lastimar si no lo haces así. O sea, cuando el pie aterriza, tu cuerpo tiene que ser prácticamente una línea recta. ¿Cuándo aterriza? Cuando tienes el movimiento hacia adelante, tienes que estar un poquito inclinado hacia adelante. O sea, tantito. O sea, no es una inclinación así total, pero tú tienes que correr con el pecho y el cuerpo un poquito inclinado hacia enfrente, aterrizar en una línea vertical. Y, bueno, y lo de la pisada, pues sí. O sea, bueno, en mi caso yo aterrizo con el metatarso. Y creo que como del lado, ¿no? Lo estabas viendo. Sí, como el metatarso. O sea, pues como lo que dicen mucho los libritos. O sea, metatarso y luego, ¿sabes? O sea, ya, el pie. Pero en esa parte yo sería de nuevo. Sí, y eso que tú dices, que a lo mejor puede ser complicado de comprender, pero es como caer debajo de tu centro de gravedad. O sea, eso es como... Está más difícil eso, güey. O sea, ¿qué? ¿Pero cuál es tu centro de gravedad? Pues no sé, güey. ¿Tu centro de cuál es? O sea, bueno, el centro de gravedad es el core. Allá bajito. El niesbo. El niesbo. Es que nos tenemos que encargar de caer. Que tú caigas abajo del niesbo. El niesbo. Yo creo que solo los hombres tenemos ni niesbo. No, como claro que no. Eso no es verdad. Te lo juro, pregúntale a cualquier mujer, güey. No, ahí no tienen ni es ellas. No. No, así tienen. No termina esa línea. Una disculpa. Una disculpa a todos, güey. No, sí tienen. Sí hay. Sí hay. Chicas, cuéntenos. ¿Hay o no hay? Yo digo que sí. No, güey. Sí, sí hay, güey. No, por supuesto que hay. Sí, sí hay. Pero bueno. Abajo de ahí. Abajo de ahí. Entonces, bueno, esa sería la parte de la técnica. Entonces, bueno, terminando con el tema de la técnica. Y de los niesbos. Y de los niesbos. ¿Cuál es tu experiencia con la corrida? O sea, ¿te gusta? ¿No te gusta? No me gusta. La sufres, güey. O sea, es que ¿sabes cuál es un pedo? Bueno, la historia va a ser. Bueno, no, creo que Denise va a ser similar, güey. Creo que a los dos nos cagaba. Porque eso sí, a ti tampoco te gustaba. Pues, Dain, bueno, tú primero. Ok. Yo creo que yo, como muchas personas, güey, que nos encontramos o que empiezan así, que es, güey, a mí me caga correr, güey. Me caga correr, güey. O sea, no mames, güey. A mí, a mí, inserte cualquier otro deporte, güey. ¿Sabes? A mí me caga correr, güey. A mí me gusta el foot, güey. Ahora todo el mundo juega el paddle, güey. O sea, como que, pero sí. Pero siempre a mí me caga correr bien acompañado. Porque a mí me gusta el, cualquier otro deporte, que sea más divertido, ¿no? Dicen que el paddle es la vieja confiable de cuando no lo armaste en ningún deporte. Está muy bueno el chiste ese. Está bueno. Sí, sí. No hay culpa a los que lo llevan. Está chido el paddle, pero tiene un poco de verdad. Tiene un poco de verdad, ¿verdad? Tiene un poco de verdad. Sí, sí, sí. Este, yo imagínate, yo ni al paddle, güey. Es que tan jodido estoy que ni al paddle le arme. Bueno, pero al Ironman. Al Ironman, sí. Este, o sea, yo me acuerdo, güey, que a mí correr me da una hueva impresionante desde que tengo uso de razón, güey. No mames, me pareció una pinche tortura, güey. Tortura desde niño, güey. O sea, hay niños, güey, que les mama correr, ¿no? O sea, que desde niños les encanta estar corriendo para todas partes. A mí no, güey. Nunca me pareció que correr corriendo era divertido. O sea, me acuerdo que me echaba a correr después así de que te compras unos nuevos tenis, güey, y quieres que corres bien rápido, pues ya, ¿no? Pero me acuerdo que ya, ya como que, o sea, hacerlo como deportivamente, como cuando empezaba a las clases de fútbol, que era dar dos vueltas a la cancha trotando. Decía, en una eternidad, ¿no? ¿Cuánto me viene a una cancha de fútbol? Pues eso es de rápido, la neta, no tengo idea, güey. Pero deben de ser, o sea, una vuelta deben de ser a 200 metros. Nada, ¿no? O sea, bueno, si la pista a la que vamos de 400 metros está al rededor de una cancha de fútbol, sí debe de ser como 200. Eso no va a ser nada, ¿no? Y era como de, no mames, güey, qué hueva, güey. Sí. ¿No? Y aburridísimo, güey. Y ir todos en grupo y vas así como con un nisquía, vas corriendo. Es un súper, yo ahora lo veo, o sea, veo los trotes en los, o sea, de los futbolistas calentando y, güey, deben de ir a 8, 6, 7. Yo lo imagínate, de niño. Sí, no. O sea, debe ser algo así, ¿no? Pero bueno, me parecía terrible luego cuando después de, este, de mucho tiempo, pues yo me acuerdo que cuando jugaba a fútbol o así, pues siempre me cansaba mucho y no me parecía mucho, es muy divertido correr y me acuerdo que en los partidos de fútbol corría y me cansaba y ya me salía y así, ¿no? Y después cuando tenía que bajar de peso, no sé por qué mis papás me llevaron a correr y me contrataron un coach. ¿Por qué tenías que bajar de peso, güey? Pero no sé por qué correr, o sea, no sé por qué fue correr, sino natación que a lo mejor me gustaba más o algo, ¿no? Pues yo creo que era de haber dicho el endocrinólogo, ¿no? Pues que tenía que correr, pues no sé. Pero, o sea, como que me mandaron a correr y encontramos un coach que hoy, estoy seguro que debe de ser alguien que aún deba dar carrera aquí, no sé, no recuerdo quién era, ¿no? O sea, debemos de ser quién es. Y me acuerdo que me compré unos tenis en ese momento, Nike tenía un partnership con Lance Armstrong antes de que fuera cancelado por vida y tenían un sensor y según acá bien pro y te conectaba con una aplicación al iPod y bien chido. Y me llevaban a la pista donde hoy íbamos a correr a dar mis vueltas. Sí. A dar mis vueltas. Y me iban a dar mis vueltas ahí, güey. Yo creo que... ¿Qué es verdad? ¿Qué? ¿Cuatro? Pues yo creo que empezaron. Me acuerdo que la primera vez de entrenar me dijo, a ver, date dos vueltas. Horrible, güey. No, terrible. ¿Cómo hago eso? No, no mames. Horrible, 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 horrible. Y luego yo creo que llegué a ir como a lo mejor tres meses. Y ya. Y funcionó, ¿no? Pues sí. O sea, sí bajaste de peso. Sí, sí bajé de peso. Sí funcionó. Pero creo que también, creo que la verdad creo que tuvo más que ver con la alimentación. La comida. Sí. Esa vez creo que sí tuvo más que ver con la alimentación. Y ya, fue como la chingada. No me gusta correr, no quiero regresar. Nunca más, hasta cuando nos volvieron a invitar ya. Y de ahí le... Esa historia la hemos platicado muchas más veces, ¿no? Pero, o sea, en mis inicios me parecía que correr era aburrido, feo, complicado, que dolía, que te quemaba. La gente que fuma, pues tú vas a ver eso. Lo horrible que se siente, nunca lo has sentido, ni lo sentirás. Pero la gente que fuma y te pones a correr, no mames. Es como si te prendieran un cerillo y te lo aventaran en la garganta. Se siente espantoso, 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 espantoso. Es una cosa espantosa lo que se siente eso. Entonces, yo no era nada fan de correr. Y si me preguntaban, ¿tú quieres correr? Decía que no. Me acuerdo que el buen amigo Alan, que lo mencionamos muy seguido por acá, cuando corrió su primer maratón, hice una comida ahí como de celebración. Y fue yo y dije, güey, mames, güey. O sea, qué hueva lo que acabas de hacer, güey. O sea, no me parece nada de divertido, ¿no? Y el güey estaba mamado, ¿no? Y yo lo fui a acompañar, pero fue así como, este güey loco pendejo que está haciendo esa madre, yo nunca lo voy a hacer, ¿no? Sí, no me pareció muy atractivo, la verdad. Sí, es que, bueno, a mí de niño sí me encantaba el tema de correr. O sea, no correr de que, o sea, voy a correr cinco vueltas, pero andar corriendo para todas partes, sí, siempre fue parte de mi ADN, sí, correr y correr y correr, pero siempre corrí detrás de la número cinco. Eso es bueno. Siempre. O sea, sí correr sin eso, correr sin jugar foot, me parecía terrible. Sí. O sea, justo el tema de vamos a calentar y vamos a dar unas vueltas a la cancha, puta, no es posible, ¿sí? Y luego ya cuando me fui a jugar a Jaguares, era lo mismo, güey. O sea, me acuerdo mucho, en la pretemporada hacíamos muchas sesiones en la pista y, güey, yo sufría, o sea... ¿Y igual así de que de cuatrocientos y más, así? Sí, sí, o sea, me acuerdo que una de las pruebas que hacíamos creo que eran... Creo que eran como una... hay una que son como doce minutos, güey, este... Como doce minutos sin parar de una manera intensa. Ajá. Y había otros bloques, sí, como de cuatro... No recuerdo que me dijeran de que cuatrocientos, ochocientos, ¿no? Pero sí eran, este... Ciertas pruebas. Sí, y eran en la pista, y eran horribles, imagínate. O sea, treinta y seis grados en... en Chiapas era muy duro. Pero todavía, esas todavía me gustaban un poco más, las que eran de alta intensidad, era bueno en esas. O sea, todo lo que era correr, lo de ser muy intenso siempre fue bueno y me gustaba. Pero en pretemporada igual había veces que teníamos que ir al cerro a correr diez K, doce, más o menos, y ahí sí sufría un montón, güey. O sea, yo decía, puta, qué horror, o sea, qué, qué, qué es este espanto. O sea, estaba... Era horrible. Y yo lo sufría muchísimo. Entonces, también mi... Llegamos al final. Era el último, de todos mis compañeros, yo era el último en llegar. Y justo me he preguntado, como, ¿cuánto tiempo habré hecho eso, güey? Si había unos güeyes que eran unas máquinas, güey. O sea, yo decía, ¿cómo corren así estos cabrones? Pero hoy, o sea, pero no sé qué tan máquinas eran. O sea, no sé esos diez K, pues, qué habrán sido. Porque aparte era en un cerro, ¿no? O sea, en el que era de montar. Sí, sí, sí. A lo mejor... A veces sí corríamos también en la calle. O sea, pero a lo mejor qué habrá sido. Aparte, ¿quién me dio los diez K? ¿Cómo? No sé, es una buena pregunta, güey. Pero, pues, ahí decían que eran como diez kilómetros, güey. Es que decía, era como un cerro, pero decían como una vuelta. Estaba como relativamente trazado. Pero no sé, siempre me ha dado curiosidad como cuánto... Pues, no teníamos relojes. Oye, o sea, ¿el entrenador lo corría también con ustedes? El probador físico, sí, güey. Era una máquina, ese güey. Creo que ese güey había hecho maratones, decía. Ese güey estaba muy cabrón. O sea, sí, sí, por el ejemplo. Era un güey de 1,55. Sí, por el ejemplo. Yo le cagaba. Como que teníamos una relación medio extraña. O sea, como que me tiraba mucho hate, pero al mismo tiempo. Como que me querían, pues, ya sabes, esos que... Sí, que te quiere sacar el carácter. Que te quiere sacar el carácter, sí. No me lo sacó mucho. No funcionó. A ratitos, sí. Pero el güey sí lo hacía con el ejemplo. Sí, ese güey está cabrón. Sí, ese güey tenía un taponcito, pero estaba muy cabrón. Sí, ese güey iba hasta delante de todos. Y ese güey corría con los más rápidos. Y ahí luego iba yo. Ahí ya valiendo madre. Entonces, como que nunca me gustó esa parte. Y siempre, hasta en la cancha, siempre fui muy trotón. O sea, siempre fui flojo, güey, la neta. O sea, siempre fui así más... Sí, trotonzón, güey. O sea, como el cuau. Sí, como el cuau, ¿no? O sea, como que mi relación con... Pero, por ejemplo, ahora escuché una entrevista que Messi le dice a los... O sea, como a los chavitos del Miami, donde está ahorita. O sea, que como que el consejo que más da es que les dice que caminen más. Para observar, güey, ver qué está pasando. Que no todo es correr como loco, güey. Tipo sabio. Entonces, yo era como Messi. ¿Como el cuau? Yo era como el cuau. Este, entonces, bueno. El cuau era gigante. El cuau estaba muy caro, sí, muy cabrón. Este, entonces, como que esa fue mi relación con la corrida. Hasta que luego ya encontramos todo lo demás. Y hoy, creo que de las tres disciplinas, definitivamente es la que más me gusta, güey. O sea, de bici, natación y correr. Es la más divertida. O sea, correr es la que más me gusta. Y creo que también es en la que soy mejor. Sí, sí creo que es la más divertida. Porque aparte, donde más hay más eventos. Siempre cruzas la meta corriendo. O sea, como que creo que correr tiene muchas diversiones, ¿no? Porque como que cuando vas corriendo puedes visualizarte de muchas formas. O sea, ¿y qué le dirías a la gente que a lo mejor hoy, pues justamente piensa que como no lo ha hecho, porque a mí me pasa mucho eso, güey. De que no, mames, yo, o sea, correr un maratón, eso neta no podría, no hay manera. Qué aburrido, qué tedioso, yo no lo quiero hacer. ¿Qué cosas positivas encuentras tú en correr? Un chingo, y primero que nada romper como que ese mito, ¿no? O sea, justo con la definición que tú agarrabas, que tú decías hace rato. Si tú puedes hacer eso, tú puedes ser un corredor. Así de fácil está. O sea, si tú puedes hacer ese movimiento continuamente, tú eres un corredor en potencia o ya eres un corredor, ¿no? O sea, esto sí no es como ser un triatleta, güey. La verdad que sí requiere como que un poquito de cosas más complejas, ¿no? Pero si tú puedes hacer eso, automáticamente tú estás dentro de las posibilidades de volverte un corredor. Entonces, gran noticia, ¿no? Gran noticia. Gran noticia. Dos es facilísimo, güey. Te compras unos tenis y te sales. Ya está. No hay nada de por medio. No tienes que rentar una cancha. Nada, ¿no? Y eso creo que también está muy padre. Y tres creo que es un momento en donde sí te puedes conocer a ti mismo de formas muy particulares en todos los sentidos. Desde lo desesperante que puede ser correr dos horas y media en zonas bajas, que puede ser muy desesperante, ¿no? O sea, ir trotando dos horas y media es muy desesperante a nivel mental y también es desgastante a nivel muscular porque estás golpeando mucho el piso, a hacer un 400 a lo máximo, ¿no? Entonces, creo que es un deporte que de diferentes formas te prueba a ti mismo, tanto física como mental, como emocionalmente, bien cabrón. Porque al final de cuentas creo que muchos tienen que ver con cómo enfrentas este tipo de cosas, ¿no? O sea, la mente, la verdad es que de las dos formas te va a decir que te pares. Cuando tienes que ir dos horas y media y dices, como no mames, güey, ya vámonos, o apriétale más, ¿no? Y cuando vas así en los 400 a hecho madre, también te va a jugar y te va a decir, no, bájale, bájale, yo ya no quiero, ¿no? Entonces, creo que es un deporte que te pone a conocerte a nivel mental, emocional, de una forma bien interesante y a superarte y es una mejor versión como ser humano. Justo en eso, ¿qué piensas tú que es más complejo? ¿Completar un maratón o tener un 5K pasado de lanza? O sea, así de 17 minutos, güey. Yo 100% creo lo mismo. Sí, el 5K. Sí, yo también creo. Sí, yo también creo que es mucho más complicado prepararte muy bien para un 5K de 17 minutos o algo así que completar un maratón. O sea, yo creo que cualquier persona puede completar un maratón. No creo que cualquier persona pueda tener un 5K así tan cabrón. Sí, ¿no? Sí, creo que al final de cuentas, güey, como que todo el ser humano, creo que por naturaleza es de endurance, güey. O sea, como que somos buenos para generar resistencia. Es algo de lo que han hablado en muchos libros, ¿no? Que la clave del ser humano en tiempos antiguos no era que era rápido, sino que era resistente. Y que la cabrita se iba a cansar. O sea, poder ir más rápido, pues se iba a cansar. Y cuando se canse, ñenguele, ¿no? Entonces, como que creo que por naturaleza es muchísimo más fácil que un ser humano. Que ojo, no digo que sea sencillísimo, pero, o sea, es como que un poquito más natural el generar el endurance que la velocidad, güey. O sea, creo que somos seres más endurance, más resistentes que veloces y que cuesta trabajo, ¿no? O sea, creo que la clave es tener que encontrar las 50 de las dos. Ya, no mames, ya está bien chingón, ¿no? Pero sí creo que sí, sí creo que está más cabrón ser así muy rápido. Y ahora, ¿qué encontrarías como de partes así más oscuras del running? Yo creo que tiene más que... El running, como diría Luquitas. El running. Yo creo que más que del running como tal, güey. De la banda que está en el tema de las carreras, ¿no? Que ya lo hemos hablado un chingo de veces, pero pienso que lo más negativo de correr es la gente... O sea, también hay equipos muy positivos y gente muy chingona, ¿no? Pero de lo más negativo son las comparaciones, güey. El justo... ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Qué tenis traes? ¿Se te ve mal la ropa? O sea, creo que las comparaciones y eso... Como creo que en cualquier otro deporte, no solo en el correr. Eso es el único pedo medio negativo que le veo. Y que sí, si no... A pesar de que es algo... Está bien cabrón, porque creo que es algo que naturalmente sabemos hacer. Pues sí, si no estás bien guiado, si la gente así te puede desgraciar muy rápido. Tal cual. Y literal iba a usar esa palabra, güey. O sea, que sí también es un deporte que si no practicas con la guía correcta, te puedes desgraciar bien cabrón. O sea... Y bien rápido. Y muy rápido. Si de repente sales dos, tres veces y dices, madre, ya... Sí. Se acabó mi carrera. Sí, la banda así como que corrió dos veces, güey. Faciles plantar ocho meses sin poder hacer deporte. Sí, o la banda. O sea, sí, sí hay muchas cosas que pueden salir mal. Y sí, yo también creo que la parte de... O sea, medio negativa de esto, un poco sí es ese ecosistema que se ha construido alrededor de este deporte, ¿no? Pues todo este tiempo, el tema de la comparativa, a lo mejor un poquito de la presión social que ya platicábamos con Yeya. O sea, creo que hay muchas cosas que han obscurecido un poquito este deporte, pero definitivamente... Y creo que hay maneras de que si tú te quieres introducir a esto y tienes un poquito este tema de qué aburrido es y demás, creo que hay muchas maneras de que te lo hagas más divertido, ¿sabes? O sea, tipo, yo este fin, el viernes tengo que salir a correr, no sé, 25 kilómetros. Obviamente no es... Así que digas, güey, ¿cómo me entusiasma esa idea? Pues la neta no, pero pues trato de ver la manera de amenizarlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, pues escuches un podcast, si puedes ir con... El podcast es un parote, güey. Si puedes ir con gente, pues ve con un grupo y puede ser así, hasta cambia las rutas, por ejemplo. Eso también creo que ayuda mucho, o sea, no corras siempre en el mismo lugar, salte a correr a la calle. O sea, tú le puedes meter cierta creatividad inventiva a que no sea un deporte aburrido y definitivamente creo que lo mejor para eso es hacerlo con un equipo y hacerlo con un grupo de gente. Si lo puedes hacer de manera presencial, ideal, pero con que sepas que hay gente en ese mismo grupo que tú y está haciendo lo mismo que tú, aunque no estén en el mismo punto exactamente, creo que ayuda mucho a que sea mucho más tolerable y que te la pases mejor, ¿no? Claro, güey, o sea, siempre entre más gente y que hay un propósito y que todo eso creo que lo hace mucho más fácil. Un objetivo, eso creo que sería importante. Ajá, exacto, tener un objetivo del por qué lo estás haciendo siempre es para, ¿no? O sea, tener la carrera y todo eso creo que es algo importante. Y que te conozcas qué es lo que te funciona a ti, ¿no? O sea, cómo te sientes más cómodo. Sí creo que entre más gente es mejor, pero... O variar las rutas o así, pero pues también al final de cuentas va a depender mucho de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí no sé por qué, pero yo corro en el mismo lugar tres veces a la semana, vueltas de dos kilómetros y así puedo, así me voy a echar 30 cuando me toque. Pero vas escuchando algo. Sí, pero la ruta y eso a mí me funciona más eso que irme a explorar. O sea, repetir. Sí, no sé por qué, pero a mí me funciona así. Ahora, un tema interesante que tiene que ver con todo esto, ¿qué tan verídico, güey, son los tiempos en caminadora? Yo creo que muy poco. O sea, creo que... O sea, por ejemplo, hoy, güey. O sea, hoy yo hice una sesión en la caminadora que tenía que hacer como 50 minutos con unos ascensos y demás. Y promedí 4.20 por kilómetro, güey. Ni de pedo iba a esa velocidad, güey. O sea, iba mucho más suave que eso. O sea, iba, no sé, güey, a lo mejor 5.10, güey, 5.15. O sea, un minuto más lento que eso. Y eso yo lo sé, pues, porque yo lo siento. Pero definitivamente creo que no es para nada real. Creo que es muy difícil. Bueno, salvo que hagas así la conversión de millas por hora y todo eso a lo mejor más o menos te da. Pero en cuanto a sensaciones y demás, es algo muy, muy diferente. Yo me acuerdo cuando fue la pandemia, pues, yo solo corrí en la caminadora. Y me acuerdo que una vez hice un 21K en la caminadora, así como en, no sé, una hora 35, un pedacillo. O sea, bien, normal. Y todo el tiempo corrí en caminadora y corría. Entonces yo decía, güey, estoy cabrón, o sea, estoy en una gran forma. Y la primera vez que abrieron el parque y fui a correr al parque, güey, me estaba muriendo. Pero así mal, o sea, me sentía fatal. O sea, la peorción de mi vida fue esa. Entonces, claro, no solo es que los tiempos no sean reales, sino que todo lo que hay a tu alrededor está demasiado controlado. Y no se asemeja para nada a lo que va a ser una competencia en la calle, ¿no? O sea, yo sí, yo utilizo la banda una vez a la semana como para variarle también las superficies. Pero, pero, creo, y para las inclinaciones. O sea, tiene muchas ventajas. Y, por ejemplo, hay gente que, no sé, güey, cuando está en, no sé, algún lugar con muchísimo frío, pues a veces no hay otra cosa que la caminadora o si llueve y así. Pero sí creo que no lo puedes ver como, o sea, no puede ser lo que mida tu rendimiento, tu performance en la caminadora, ¿no? Sí, no es un parámetro, ¿no? Como lo hemos hablado, creo que la caminadora se tiene que medir en esfuerzo de percepción, ¿no? O sea, en esfuerzo percibido. O sea, cómo te sientes, ¿no? O sea, porque si no, pues sí es medio falso. Y sabes que también me encanta. La bandita que usa, que corre en caminadora, se sale a la calle, güey, y le toma foto a su Garmin para que vean, no mames, mira qué rápido. Fue afuera. Fue afuera, ¿no? Eso está bien cabrón. Hay mucha bandita. Si haces eso, si nos damos cuenta, bro. Sí, porque sale el iconito. Sale el iconito. Sale el iconito de la caminadora. La caminadora y casualmente así afuera, así de que, no sé. 10 kilómetros. Sí, la de hoy, la mía. 4.30, güey. ¿No? Y luego van a las competencias. ¿Y qué pasó? Sí, pues es que no es para nada. ¿No? Entonces, creo que, creo que, número uno, no se avergüences de correr en caminadora y digan la verdad de lo que es, pero número dos, no lo tomen como una referencia de que eso es lo que van a poder hacer afuera, porque sí, sí puede ser un big mistake. Sí. Sí, total, y eso, sí, eso yo lo he visto mucho. O sea, gente que a la hora de justo una competencia, un evento o algo así, no les va tan bien y cuando ves cómo entrenan, a lo mejor el 90% de su tiempo lo pasa en una caminadora o el 80%, pues esa es la razón. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero creo que esa parte de alternar superficies creo que sí es importante. O sea, caminadora, pista, pavimento, si puedes agregar algo de pasto. Pastito, piedrita. Yo creo que también está bien. Por lo menos, por ejemplo, lo que yo hago mucho es, y te lo recomiendo, normalmente todas las pistas, pues tienen una cancha de fútbol en medio de la pista, ¿no? Así es como es. Entonces, a lo mejor lo que tú puedes hacer es, cuando termines tu sesión de pista, si estás haciéndolo de una manera correcta y con un buen plan de entrenamiento, vas a tener un periodo de enfriamiento después de la sesión de pista, de a lo mejor unos 10, 15 minutos. Eso, métete a la cancha y hazlo ahí en el pasto. O sea, ese cambio de superficies creo que ayuda mucho, y eso me lo dijo Dani Cueva, o sea, ayuda mucho al tema de las lesiones. O sea, no me lo estoy inventando. Ese cambio de superficies puede hacer que prevengas problemas, ¿no? Y otro para prevenir, la rotación del tenis. La rotación del tenis, ¿no? Que a la banda no le gusta. No le gusta y quieren tener un tenis para todo, pero hoy estamos en una época maravillosa de abundancia y oportunidades, en donde hay tenis para cada tipo de carrera. Hay uno para long run, hay uno para easy run, hay uno para tempo, hay uno para hacer repeticiones, hay uno para competir. Pero ya te mamaste ahí 15 mil baros. Ya te mamaste en general y no tienes que comprar los 5, pero por lo menos un par. Un 2, ¿no? O sea, por lo menos un par. O sea, yo creo que lo ideal sería uno para hacer velocidad, uno para todo lo demás y uno para competir. O sea, si puedes armarte 3, estaría increíble y eso claro que también te va a prevenir el tema de lesiones, ¿no? Cosas rápidas que la gente me pregunta mucho. Si tus tenis tienen más de 2 años ya no sirven, no importa que no los hayas usado, ¿ok? La media suela caduca, entonces normalmente después de 2 años, pelucas. Si ya accediste los 600, 800 kilómetros, pelucas, ya tampoco van a servir. Y es importante estar dando rotación. O sea, los tenis se tardan un rato en volver a poder como que absorber, volver a tener todas sus propiedades de responsividad, de colchón y de todo. Se tardan más o menos como un día. Entonces, si tú nada más tienes, como entre 24 y 48 horas, si tú nada más tienes un par de tenis y los usas todos los días, te vas a acabar chingando porque no vas a estar teniendo los beneficios de tener ese tipo de espuma bajo tus patas. Entonces, eso es importante para que sepan, ¿ok? Entonces, si quieres asesoramiento de tenis, mándenme un mensaje. Es como el escenario ideal, ¿no? Y ahora, me gustaría hablar también un poquito. Creo que este tema de... O sea, definitivamente, si la parte de la corrida no la estás haciendo con una buena guía, pues estás perdiendo tu tiempo y te puedes lastimar, ¿no? Que eso lo he visto mucho también. O sea, gente que sale a correr todos los días 5 kilómetros al mismo ritmo desde hace 5 años, güey. Y es cabrón, o sea, bueno, si te gusta eso, pues está bien. Como acondicionamiento físico está bien. O sea, pero no hay manera que mejores nunca en tu vida si haces eso, ¿no? O sea, pues corre todos los días, el mismo lugar, la misma distancia, sin ningún tipo de estructura. Pues obviamente siempre vas a correr igual y nunca vas a mejorar, ¿no? Eso, bueno, eso yo lo veo mucho en redes sociales, ¿no? O sea, gente que el lunes 5 kilómetros a paso de 5.40. Martes 5 kilómetros a paso de 5.40, güey, y así todos los días. Entonces, ahora, o sea, como una recomendación rápida de cómo puedes estructurar tu entrenamiento de corrida, o por lo menos cómo lo hago yo, y ahorita tú nos dirás más o menos tú qué opinas. Yo creo que es muy importante tener, o sea, mucho tiempo en este easy run, o sea, que sean trotes suaves. Para mí es muy importante la sesión de pista, una sesión muy intensa, una sesión muy anaeróbica, en donde verdaderamente estés llevando a tu cuerpo a un límite importante. El tema del long run, yo creo que la gente a veces confunde el long run con el easy run. Yo lo que he aprendido en mi experiencia y lo que he estudiado y lo que conozco y demás, el long run no es tan easy. O sea, el long run muchas veces tiene bloques de pasos de competencia y demás. O sea, el long run no es lo mismo que el easy run. Easy run, las estas, el long run y el tempo, ¿no? O sea, buscar estos minutos en el threshold de a lo mejor una hora. O sea, el threshold es eso, ¿no? O sea, el paso que tú puedes tener por 60 minutos. Pasar tiempo en ese paso creo que también es importante, ¿no? Para mí serían como las sesiones más relevantes. Creo que también a veces la gente tiene metas muy ambiciosas en cuanto a la corrida y tiempos muy ambiciosos y la mayoría del tiempo exageran con la lentitud a la hora de correr, ¿no? O sea, creo que el easy run creo que es una parte muy importante. Pero creo que si quieres correr rápido, pues tienes que... Pero también está el otro, güey. O sea, creo que el easy run es un tema complejo porque está la gente que a lo mejor lo hace muy lento y también la gente que no quiere hacerlo nunca. Que lo hace muy rápido, sí. O sea, creo que está muy polarizado ese tema. O sea, el problema está en la gente que... O sea, el easy lo hace muy duro y el duro lo hace muy easy, ¿sabes? O sea, que es la sesión de pista a un bloque de 400 que tienes que ir así, o sea, suplicando por oxígeno y la gente va así, los tortando, suavecito. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, el easy muy duro y el duro muy easy. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, para mí creo que hay cosas como que para simplificar y creo que los más importantes para alguien que a lo mejor ven empezando es una corrida tranquila, una que se sufra y una larga a la semana. Y con eso creo que ya puedes arrancarte en tu camino del running, con esas tres sesiones que tú tuvieras, creo que es más que suficiente para arrancar. Y para empezar a adentrarte y tener un poquito de todo, ¿no? O sea, como que creo que con eso cualquier persona puede darse una idea de cómo funciona y de cómo hacerlo de una forma correcta. A lo mejor una vez más, claro que es tener un plan personalizado a tu persona, a tu objetivo, pero si tú eres alguien que nada más quiere medio empezar, pues toma en cuenta eso, ¿no? Una tranquila, una un poco con intervalos y una un poquito más larga. Entonces, pues ya hablamos, a ver, de técnica, hablamos un poquito de la periodización. El tema social. Hablamos un poquito del tema social, del tenis, de cómo hacerlo más divertido, de a lo mejor la parte un poquito más negativa. Pues creo que... Pues digo, solo falta lo de, creo que una de las cosas más importantes, que hay un chingo de eventos, ¿no? O sea, como que siempre hay algo que inscribirte, siempre hay carreras locales, hay carreras más grandes. Hay majors, o sea, como que hay maratones muy conocidos, hay medios maratones de todo el mundo. O sea, creo que es algo que también es muy padre, ¿no? O sea, que es un deporte que todo el tiempo hay eventos, que todo el tiempo puedes tener un objetivo diferente. Si haces un maratón, pues puedes decidir hacerlo más rápido, o ir a conocer otros, o hacer un medio maratón más rápido, dedicarte a hacer un 5K rápido, o volverte especialista en un 10K. O sea, como que eso es lo que creo que es muy padre, que es muy variado y que si te cuidas, pues te puede durar para siempre. Sí. Sí, o sea, creo que sí, justo. O sea, puedes viajar de una manera muy ligera e ir a competir a diferentes partes del mundo, cosa que en el triatlón es un pedo. Sí. O sea, eso creo que es uno de los grandes beneficios que tiene correr. O sea, que te llevas tu backpack con tus tenis, tu ropita. Vámonos. Sí, con eso ya estás en el triatlón. Pues es todo un rollo, ¿no? Viajar y la bici y todo eso. Entonces, sí, la verdad es que creo que correr tiene muchísimas bondades. Está creciendo de una manera impresionante. O sea, todo el mundo está corriendo. O sea, yo creo que este año todo el mundo hizo un maratón casi, casi. El maratón de la Ciudad de México conoce a todo el mundo. Sí, sí, sí. Es una locura. O sea, todos están empezando a correr y qué bueno. Creo que solo es importante hacerlo de la manera correcta, con la guía adecuada y por las razones correctas, ¿no? O sea, creo que es muy fácil darte cuenta cuando alguien se trepa a este barco por moda. Es una persona que va a correr dos, tres veces, va a alcanzar su objetivo del medio maratón de la Ciudad de México, tomarse una foto y listo. Pero cuando oras por las razones correctas, pues una vez que alcances la meta, no tienes problema en volver a empezar y perseguir otra y demás, ¿no? O sea, entonces creo que la persecución de objetivos deportivos es importante que tengan un fondo más allá de la popularidad que este tiene y de la moda, ¿no? Bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es un deporte que, pues es para todos, se invita a todos, no importa la edad, no importa el sexo, el peso, pues la verdad es que creo que es algo que es un deporte que invita mucho y que aparte tiene muchas repercusiones muy padres a nivel salud, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, lo último que quiero decir es que recuerda siempre que debajo del niés van tus pies. Es una gran, un gran, es el mejor lema para la corrida. Oye, este, películas de running, ¿tienes alguna? Muchas, muchas, hay muchas malísimas. Sí, güey. En general hay puras malas. Creo que la única, la única buena, güey, es McFarland. McFarland es bueno. Así la, 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 tal vez, o sea, de que, bueno, en Forrest.com también hay una parte donde corre por todo el mundo que podría pasar, pero de allí en fuera... ¿Qué otra, pero qué otra, qué otra? Porque me ves que yo, o sea, pregunto esto porque ayer vi una... Malísima, ¿no? La Gran Carrera de Tyson o algo así, ¿no? Esa madre, Tyson Runs, no sé qué madre. Es una persona que tiene autismo y que corre un maratón. Pero aquí, güey, es que neta no puedo creer que la persona que hizo el casting de esos... A ver, yo entiendo que si vas tú a dirigir una película de corredores, pues tienes una idea de, de, de correr, güey, ¿no? No, no, es una locura. O sea, de verdad, véanla. Haz de cuenta que sale un personaje que se supone que fue el güey que ganó el maratón de Nueva York, ¿no? Un queniata. Y, güey, o sea, hay unas partes donde sale ese güey entrenando, güey, ¿cómo es posible que, que hayan casteado a ese compadre, güey? O sea, se hubieran traído a cualquier otro güey y le hubiera hecho un mejor papel. O sea, yo creo que si no, si no corres, puede ser una buena película que, que te lleves así buenas emociones y así, pero cuando corres no puedes no sentir dolor de que está en la película de eso, güey. Que se supone que este güey al final gana un maratón, este, y en ese maratón a los que rebasa que son los primeros tres tú ganes, dice, güey, no. O sea, un güey mamadísimo, güey, todo mamadísimo, con su tank top así en segundo lugar. Corren horrible, no, o sea, si quieren saber lo que es una mala técnica de carrera, vean esta, esta película. Este, ¿qué otra hay, güey? La de Drew, que es mala también. El que se inventa su carrera. Su carrera, ¿no? Drew. No, no sé cómo se llama esa película, pero eso es sujetado a Drew, que se prepara un chingo para una carrera, pero por alguna razón no puede ir, entonces dice como, pero yo la voy a correr solo. Y se va como a la calle a carrera sola, una cosa malísima. ¿Qué otra hay? Y la de la niña que corre un maratón también, está bien mala. Britney Ronson. Ah, esa no está tan mala, güey. Ah, sí está mala. Esa sí está buena. No, yo desde el que te dije. Eso sí la recomiendo, güey. No, desde el que te dije que está mala. O sea, pero está mejorcita. Pero está mala también. Que aquí, que la de mi compa Tyson, esa sí está muy mala. Esa es la de ellos. O sea, en general creo que hay malas películas de correr. No hay ninguna otra, güey, de algún... Hay una que está buena, que es la biografía de, no me acuerdo cómo se llama este personaje, que es un afroamericano que ganó en Alemania los Juegos Olímpicos. Esa está muy buena. Pero un gringo, Owens, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Esa sí está buena. Esa sí está buena para... Que es como la biografía de ese güey. Pero de ahí en fuera, sí, sí, no están buenas. O sea, no bajaron así de maratones y así. No, no hay, no hay. Vean esta, si se quieren reír, este... Y compártenme qué opinan de los actores. Y McFarlane sí es una joya. McFarlane es muy buena. O sea, McFarlane sí es buenísima. O sea, sí es la mejor que hay de carreras y sí es muy buena. Es de Disney, ¿no? Sí, es de Disney. Es muy, muy buena. O sea, McFarlane sí te llega directo al cora. Canciones. ¿Cuál dirías que es tu canción uno para correr? Que te ponga así acá crazy. Pues la verdad es que con Aflinau nunca es un error. O sea, con Aflinau nunca es un error. O sea, cabrón eso, ¿no? O sea, como las canciones de Rocky, a pesar de que las escuches 28 mil veces, siguen teniendo la misma. Pues sí que, güey, o sea, Rocky y Correr van de la mano, güey. Esa canción es Rocky corriendo, güey. O sea, la original. O sea, pero está cabrón que, o sea, güey, si la escuchas mil veces... No te cansas. ...sigue teniendo ese impacto emocional. Sí, sí. Como que normalmente a veces agarras un por más a mí me pasa. Agarra una canción que me motiva para correr un rato, güey, un mes, un mes y medio. Pero luego ya la escuchas y como que ya vale madre. Pero las de Rocky simplemente no... Ah, yo mi playlist de Correr es el mismo desde siempre. Son las mismas 30 canciones. ¿Tienes alguna playlist que la gente pueda ir a consultar? No. ¿No? Pero tienes un chingo, güey. Pero no sé si son públicas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, o sea, tienes varias, pero no sé, o sea, no sé. Ah, entonces a lo mejor sí. Ahí luego se las paso porque no sé cómo se llaman. Yo tengo una mía que se llama 70.3 Mood. No sé por qué le puse así. Creo que fue en el último... Estaba en el Mood de 73 el año pasado. Está muy buena, ¿eh? Está cortita, pero está buena. La del Rey León es lo máximo. Mira, tres veces guardada, ¿eso qué significa? Pues que alguien... Tres personas han guardado mi destra. Déjame, les digo, no, pues ya déjame, les digo yo. Se llama... 70.3 Mood. Perhaps Iron Mike. M-O-O-D. Iron Mike. Iron Mike y 70.3 Mood. El mío tiene, obviamente, el logo ahí de Iron Man 70.3. Muy bien. ¿Por qué 70.3 Mood? Mood. ¿Por qué? Porque iba a ser el 73. Y luego nos rompimos. Y luego ya nos rompí. Pero bueno, amigo Daniel, ¿no más que agregar? No, pues salgan a correr. Este... Están en MTP con Hermanos de Fuerza, obvio. Y claro, si tienen dudas en cuanto a cómo tener una buena estructura en su entrenamiento, hermanosdefuerza.iven. Y, pues ahí estamos para servirles. ¿Sopas dónde te busca la bandita? Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales que existen. Y, pues nada. Ahí me encuentras como Miki Torres C. Muchas gracias a tu ruta. Food News, gracias por estas cosas deliciosas y estos tremendos cuadros que nos regalaron. Ya saben, Hermanos de Fuerza 10 en tu ruta.mx. Y nos buscas, encuentras, ves como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Y ahí estamos como Hermanos de Fuerza. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrarán.